Bueno mis amigos, miren nomás, que bonito panorama tenemos, y digo que bonito panorama tenemos porque para tener esta cantidad de nombramientos como lo tiene el presidente de la CONCAM, de todos los abogados del Estado de la República, pues la verdad no crean ustedes que es fácil, y pues la verdad me da mucho gusto verlo, mi doctor, pues ahora te digo mi doctor, abogado, porque me da mucho gusto, me di cuenta por ahí en las redes sociales que acabas de recibir un nombramiento en México, por todo lo que has hecho, y ahorita la muestra que hice de algunos nombramientos que tienes, y tienes más, yo sé que eres un personaje en Aguascalientes, muy reconocido en todos los estados de la República, porque siéramos que nos hicieras una muestra de lo que recibiste presidente, o más bien el doctor, a ver doctor Sergio Delfino Vargas Estimado Teo, como siempre es un gusto saludarte, a ti a tus amigos facebookeros, que ya se nos van a seguir en las redes, efectivamente el día a día estuvimos en la Ciudad de México recibiendo un doctorado honoris causa, este doctorado honoris causa Teo, tú sabes, es por la filantropía que hemos desempeñado, por mi compromiso humanitario, compromiso social con todos los sectores, de todas las clases y de todos los niveles, sobre todo a la gente más vulnerable, hemos estado trabajando por la federación de organizaciones civiles que la hicimos en Aguascalientes, que no existía, más que la que tenemos, legalmente constituida tenemos la federación de colegios, asociaciones y barras de abogados, que también la hicimos nosotros, tengo una trayectoria de tres años de academias, miércoles, tras miércoles de la cual no podía faltar, donde llevamos a los mejores juristas, maestros, doctores en derecho, que nos explicaban la ciencia del derecho, actualizada, hemos traído seis congresos nacionales, internacionales y regionales en Aguascalientes, tú has estado presente en Y bueno, pues hemos logrado también trabajar para un despacho denominado Delfino Vargas Asociados, en la cual me jacto de decir que soy el director y tengo bastantes años recorriendo los tribunales civiles, mercantiles, familiares, penales y amparo, donde hemos trabajado, mitigado por la sociedad y hemos dado unos resultados magníficos de la mejor manera, no hemos defraudado a nuestros clientes, no le hemos quitado dinero de más, al contrario, muchos de los trabajos que hemos hecho son gratuitos, hemos dado academias, historias jurídicas, consultas jurídicas itinerantes, hemos trabajado por el tema de los abogados sin dar ni pedir nada a cambio, al contrario, las academias las pagamos nosotros, pagando un salón, pagando al ponente, pagando el marco, la convocatoria y demás, y muchos no lo han visto, no lo han valorado, ya el año pasado, los abogados de Aguascalientes tuvieron un reconocimiento como jurista, al mérito, como abogado, litigante, y eso me da mucho gusto, que nos apoyes y nos sigas acompañando de lo que hacemos, el día 20 de noviembre estoy en Querétaro también apoyando a los abogados de allá, y obviamente otro reconocimiento no es causa en materia de derecho, precisamente por todo esto que estoy avalando y que estoy diciendo, esto es un pequeño panorama de los reconocimientos y nombramientos de las masillas, seminarios, coloquios, clínicas de derecho, academias, constancias por existir en los congresos nacionales e internacionales a todos Estados, cosa que me da mucho gusto y satisfacción, que mi currículum a mis 48 años, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos trabajando, vamos a seguir trabajando por el límite de los abogados, vamos a seguir trabajando por la dignificación del abogado, vamos a seguir trabajando por una colegiación obligatoria, no, sino necesaria, que se modifique el artículo 5º y 73 de la Constitución, y hay un proyecto que tenemos que hacer valer a nivel nacional, y esto me da mucho gusto y me da mucho orgullo porque quiero que esto lo conozca la gente, que no vean que estamos trabajando nada más para nuestro santo, prezando para nuestro santo, como dicen, como muchos lo hacen, lo felicito porque así lo hacen, nunca da nada a cambio, siempre todo para ellos, y luego nos critican en las redes, dicen, es que es el reconocimiento de qué es, pues de qué, de lo que hemos hecho señores, que a ustedes no le invierten, nosotros lo invertimos, y eso es meritorio, y es de reconocer si lo están haciendo a nivel nacional, es lástima que en otros estados nos digan que somos gente altruista, gente trabajadora, gente profesional y con ética, a diferencia de lo que a veces tenemos gente que nos pasa. que bueno, hoy es abogado, no, pues yo no tengo la menor duda de lo que eres, me consta, te ha acompañado a diferentes estados de la república a hacer recorridos, y la verdad, es algo maravilloso como te reciben por lo que eres y por quien eres tú, y realmente la palabra doctorado, aparentemente se dice poco, pero es lo máximo que pueda haber en México a nivel nacional, donde te están entregando el doctorado de los abogados de todos los estados de la república, pues presidente, pues a mí lo personal me da mucho gusto platicar contigo, porque eso es lo que yo hago, yo no entrevisto, yo platico, me da mucho gusto presidente verte, presidente de la CUNCAM, fíjate nomás, presidente de la FECAVEX, presidente de todos los abogados de Aguascalientes, que todos están reconocidos, pero mayormente tú, por todo lo que haces, lo que has hecho por la gente, me consta. Se han hecho eventos en diferentes partes, porque no lo voy a mencionar, se acaba de hacer, el que existes en las huertas, para asesorar gratis, donde fue muchísima gente de los barrios, y la verdad, pues me da mucho gusto, y acuérdate, el hacer algo por alguien, alguien te lo va a pagar, presidente, y ya no te voy a decir presidente, vas a ser el doctor Sergio Delfino Vargas, Teo Núñez de Periódico Lavos, gracias doctor, su servidor Teo Núñez. Gracias, gracias, Teo.